Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini y, bueno, ya sabéis que nos gusta hablar con cracks del mundo del fútbol para que, bueno, para charlar, para que le hagáis preguntas y para un poco de todo. Y tenemos a un fenómeno aquí hoy. Nos recibe, de verdad, uno de los grandes mediocentros de la historia del fútbol. Para mí, yo siempre lo digo. A lo mejor, ahora tenemos que hablar sobre eso, pero desde luego vamos a conectar ya mismo en Sao Paulo. Aquí lo tenemos ya en Sao Paulo con el gran Mauro Silva. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Maldini, bueno, vamos tirando. La verdad es que no muy bien con esta situación de esta pandemia, que es una locura. Pero, bueno, espero que esto pase pronto y que podamos volver con cierta normalidad a nuestras vidas. Pero un momento duro para todos, Maldini. Pero me alegro mucho de hablar contigo. Esto por lo menos nos entretenemos aquí con las videoconferencias. Está genial. Claro que sí, hombre. Bueno, ¿y qué haces? En Sao Paulo estás... Cuéntanos un poquito. Ahora hablamos un poquito de tu carrera, del deporte, por supuesto, mucho. Pero, ¿qué estás haciendo en Sao Paulo ahora, Mauro? Maldini, mira, en estos momentos soy vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol. Hemos sido elegidos en 2018. Tenemos un mandato hasta el 2022. Y, bueno, trabajando, intentando que el fútbol brasileño, que tiene un gran potencial, que seamos capaces de organizar este fútbol fuera del campo, ¿no? La gestión, la administración, que nunca hemos sido tan buenos, ¿no? La verdad, nosotros éramos muy buenos dentro del campo. Ahora tenemos que intentar ser buenos fuera del campo también, organizar el fútbol brasileño, porque tenemos un gran potencial, ¿no? Para intentar que la Liga Brasileña, que el fútbol brasileño, pues pueda llegar cerca de lo que es la Liga hoy, lo que es la Premier League. Tenemos muchas posibilidades de desarrollo. Bueno, vamos a ver algunas imágenes que te van a gustar, ¿eh? Y ahora ya hablamos de más cosas. Por ejemplo, estamos viendo este partido, porque tú empezaste en Guaraní, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo con el Bragantino un partido contra el Fluminense, Mauro. Y fíjate lo jovencito que te vas a ver ahora, porque te van a entrevistar antes del partido. No sé si lo estás escuchando, pero lo vas a ver ahora. Ahí están. Pero estás igual, ¿eh? Te digo de verdad, Mauro, estás igual. Bueno, me mantengo ahí. Me intento más bien mantener buenas condiciones. Pero qué recuerdos más bonitos ahí, porque fue un momento importante de mi vida deportiva, el Bragantino. Del Bragantino llegué a la selección, llegué a salir del Bragantino para ir de cultivo. Bueno, un recuerdo inolvidable de los momentos que estuve ahí y hasta 80 años de equipo. Sí, bueno, vamos a ver imágenes de ese partido contra el Fluminense. Hay que decir que tú estuviste en Guaraní y allí hiciste un poco lo que es la cantera, ¿no? Digamos, el aprendizaje, pero realmente tu debut importante es en Bragantino. ¿Esto es una final brasileña o semifinal brasileña, no? Del 91. La semifinal de campeonato brasileño del año 91, Mardini. Nosotros jugábamos dos partidos con el Fluminense y necesitábamos una victoria. Ganamos el partido en Rio de Janeiro y ya nos clasificamos automáticamente para la final contra el São Paulo. Y este partido que fue en Bragantino Paulista, bueno, prácticamente ya estábamos muy tranquilos que estábamos clasificados ya para la final. Empezó marcando Fluminense, ahora hablamos de tu llegada al Depor, porque, bueno, mientras vemos estas imágenes, Mauro, tú llegas al Depor junto con Bebeto. Hay que decir que en el Deportivo de La Coruña, el gran Deportivo desde el 92 hasta el 2005 realmente, tú estás todos los años. De hecho, tú te retiras en el Depor, ¿no? Digamos que eres una institución en lo que ha sido el gran Super Depor, ¿no? Martín, mira, es que mi relación con el Deportivo es algo muy especial, ¿no? Es que llegó un momento que yo, la gente me trataba tan bien, me quería tanto que ya no podía marchar del Deportivo, ¿no? Incluso llegué a tener ofertas importantes, pero la relación Deportivo-Mauro Silva fue algo extraordinario y sigue, ¿no? Con el tema de la carga de Mauro Silva, de la votación de mejor jugador de la historia del club por los aficionados. Bueno, es que es algo difícil de explicar en un equipo donde ha pasado rival, Don Bebeto, Janinha, jugadores de un nivel técnico espectacular, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú llegas a la vez que Bebeto en este primer depor, que ahora vamos a ver imágenes de los primeros partidos tuyos en el depor, de hecho, vamos a ver imágenes, si no es tu primer partido, tienes que ser de los primeros, porque es un trofeo Carranza del 92 contra el Barça, ¿te acordarás? O sea, prácticamente tu debut en el Deportivo de La Coruña, y llegaste junto con Bebeto, insisto, y al final te acabaste convirtiendo en el medio centro de, bueno, de 13 años consecutivos. Es que, Martín, fue increíble, claro, porque llegar a... Tú fíjate, el Deportivo, un equipo que estuvo 19 años en segunda división, que en determinado momento viene a Brasil y contrata dos jugadores titulares de la selección brasileña, ¿no? Para ver cómo el fútbol era otro momento, ¿no? Para que tú vengas a Brasil y fichear a dos jugadores que juegan de titular en la selección, pues tiene que pagar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, eran otros momentos, pero bueno, llegar a un equipo junto con Bebeto, que era un jugador extraordinario, nos ha dado mucha confianza para mí y para Bebeto. Yo creo que el propio equipo, la ilusión que se genera en la afición, con la llegada también de Ardano, que venía del Madrid, Nando del Valencia, recarte del Barça, en fin, con estos jugadores, esas incorporaciones decimos que hemos cambiado la mentalidad y hemos pasado a pelear por títulos, por jugar en UEFA, Liga de Campeones, en fin, por un momento increíble. Cuéntanos un poquito cómo era este deporte que justo nacía contigo. Vamos a ver esta, aquí tenemos la alineación, una de las primeras alineaciones del deporte, con Albiste, Guileaño, Nando, Rivera, Jukic, tú, Mauro, estaba también López Recarte, Bebeto. Este es el partido con Arsenio de la, de la, de un Carranza contra el Barça, uno de tus primeras, bueno, aquí acabas de aterrizar en el deporte, ¿no? Sí, porque estaba haciendo la pretemporada, nada más llegar a la Coruña, además. Mardini, me han traído en verano, me encantó la ciudad. Después no sabía que llovía tanto, ¿no? Sí. Pero cuando, cuando llego al principio, digo, bueno, este es un paraíso, Bebeto, encantado con la playa de Riazor, y disfrutamos mucho en el verano. Este partido me acuerdo muy bien, nosotros muy ilusionados, ¿no? Tentando ya competir con el Barcelona, ahí, para mostrar a la afición que teníamos un equipo competitivo, ¿no? Y el partido que, mira, qué buen centro ahí de Bebeto, qué gol de Claudio. De Claudio, sí, sí. Ahí estás tú con el número 6. Una de las cosas que tú siempre has tenido, Mauro Silva, es que daba igual el partido si fuera amistoso, daba igual, tú jugabas siempre en el pivote y jugabas con una intensidad. Yo siempre he dicho que es el arte del kit, el tuyo, el arte de la recuperación y de la distribución de esa posición. Y he visto pocos jugadores como tú, la verdad, ¿eh? Martín, es que me encantaba interceptar balones y cuando... Yo estudiaba mucho los adversarios, estudiaba mucho los equipos contrarios, ¿no? Los regates, los controles, entonces... Y además, con el tiempo he desarrollado mucha intuición. Yo intuía muy bien lo que podía un jugador intentar hacer en determinado momento, los regates que le gustaba más hacer. Y eso me ayudaba muchísimo, ¿no? Para intentar tener el padrón de juego de cada futbolista. Interceptaba muchísimos balones y me gustaba mucho esta labor de cortar balones y enlazar rápidamente ahí con los medias, como Janinha, como Fran, como Valerón, para dar velocidad a la salida. Estaba viendo un partido de Brasil, aquí lo tenemos. Estás con Rivaldo, con Ronaldo, con Roberto Carlos, un partido contra Cafú. Era una selección maravillosa que había ganado el Mundial del 94 contigo también y que seguíais incorporando estrellas, ¿no?, a la selección brasileña. Has jugado casi más de 50 partidos con la selección, si no me equivoco, ¿no? 59, Martín, 59 partidos y este partido me recuerdo muy bien y fíjate los laterales. Roberto Carlos de un lado, Cafú del otro. Bueno, Martín, jugar con la selección brasileña, teníamos unos equipazos. Mira, jugado con Romário y Bebeto de delantero, muchos partidos con Romário y Ronaldo. Bueno, me encantaba, ¿no? Rivaldo, jugador de Arminha, jugadores, increíble, ¿no? Este partido contra Uruguay, si no me equivoco, está ahí, Fíjate, Bebeto, que jovencito está. Y disfrutando muchísimo, Martín, fue una de las etapas muy bonitas. He disfrutado mucho con el Deportivo, pero también he disfrutado mucho con la selección brasileña, ganando el Mundial del 94, Marcio Santos ahí en la imagen, y ganando la Copa América del año 97 y también, bueno, yo creí que esa es la Copa... Y en Chile, la primera Copa América en el 91, hemos quedado de segundo. Bueno, pues a mí me gustaría que explicaras a los chavales que juegan al fútbol ahora, que quieran jugar en tu posición, cuáles son las claves de un buen medio centro, del medio centro modelo, como eras tú, realmente, Mauro, ¿eh? Cuéntanos. Martín, mira, yo creo que interpretar la salida del juego, bueno, tener un buen posicionamiento, sobre todo, ¿no? Yo sabía muy bien las virtudes de los equipos contrarios y también sabía muy bien las virtudes que tenía mi equipo y las carencias, ¿no? Las deficiencias que tenía. Entonces, yo sabía dónde tenía que equilibrar los jugadores, las defensas de mi equipo que más me necesitaban, los laterales que necesitaban que yo les apoyara, a otros que no. Entonces, yo creo que la información es muy importante, que estudie muy bien tu equipo, que estudie los equipos contrarios y con estas informaciones después, sepas interpretar el juego, sepas recuperar el balón y dar la salida lo más deprisa que puedas. A mí me encantaba que el balón estuviera con Jardín, que estuviera con Valerón, que estuviera con Fran, lo más rápido posible, ¿no? Yo les decía, mira, no bajéis, no bajéis tanto a defender, quedaros tranquilos ahí en el centro campo porque lo voy a cortar aquí y os voy a encontrar rápidamente ahí en medio campo. Entonces, obviamente, interpretar bien esta salida y en determinado momento buscar estos jugadores extraordinarios como son ahí Bebeto, Rivaldo, Ronaldo, que están en las imágenes, es salir muy bien, ¿no? Son jugadores que tienen un talento increíble, hay que interpretar muy bien el juego y elegir muy bien la salida y estar muy bien posicionado, saber dónde tu equipo te necesita en cada momento. Ahora que estamos viendo el gol de Ronaldo a Uruguay, ¿cuál es el mejor delantero con el que has jugado? Luego te pregunto un poquito más del Depor, ¿eh? Pero en toda tu carrera, ¿puede ser Ronaldo o puede ser otro? Martín, es difícil, es difícil, porque claro, yo voy a decir que fue Ronaldo, pero cuidado que dentro del área, Ronaldo fue un jugador muy completo, pero dentro del área Romario era algo espectacular, ¿no? Y estuve con Bebeto en el Depor, entonces para mí no es fácil, no es fácil, ¿no? Yo voy a elegir a Ronaldo porque fue el jugador más completo, pero Bebeto y Romario están ahí muy cerquitos, son jugadores increíbles. Y cuéntanos un poco recuerdos del Mundial del 94, Mauro Silva, y luego ya terminamos hablando un poquito del Depor, de ese Mundial que ganas con Brasil. Martín, y mira, es que este Mundial, 24 años que Brasil no ganaba un Mundial, desde la selección mítica, la selección de 70, de Pelé, Gerson, Rivenino, Brasil no ganaba un Mundial. Entonces, bueno, para nosotros algo extraordinario. Tenemos un equipo muy sólido, muy compacto, para que tengas una idea, estaba ahí Romario y Bebeto de delantero, y teníamos Ronaldo, Müller y Viola, y Viola que jugó en Valencia y estaba en Banquillo. Para que vean los niveles de delanteros que teníamos, la única deficiencia que teníamos para mí en el 94, era que teníamos pocos medios armadores, ¿no? Nosotros teníamos a Ray, que estaba en Paris Saint-Germain, pero cuando sale Ray, no teníamos otro medio como Rivardo, como Gianninha, como Ronaldinho Gaúcho, por ejemplo, para jugar ahí. Y ahí entra Massinho, que era otro medio centro, y entonces quedamos un equipo muy fuerte, muy compacto, pero que quizás faltaba un poquito este medio ahí para servir a Bebeto y a Romario, ¿no? Pero mira el gol de Ronaldo, increíble. Pero esto fue el Mundial de 94, una gran alegría, ganar un título mundial con Brasil después de 24 años. Bueno, tenemos que hablar un poquito del Depor también, ¿eh? De tu llegada al Depor en el 92 hasta el 2005 ha habido, imagino que hay muchos partidos míticos que recordar, aquella remontada contra el, por ejemplo, la remontada contra el Milán, ¿no? Que eso fue ya en el tramo final de tu carrera, ¿no? En Brasil, perdón, en el Depor, pero, por ejemplo, ¿qué jugadores del Depor es con los que mejor te sentías en el campo? ¿Con cuál preferías jugar? Mira, Martín, es que en el Depor también tuvimos grandísimos jugadores, ¿no? Ahí, claro, Valerón, ¿qué jugador? ¿Qué pedazo de jugador? Fran, Diego Tristán, Macay, Pandiani, Luque, Albert Luque, ¿no? Entonces, claro, los jugadores de un talento increíble. Pero voy a destacar, como ya he hablado desde Arminha, que jugó conmigo en la selección también, me encanta, de Deportivo voy a destacar Fran y Valerón, que fueron jugadores extraordinarios. Después Donato, también de empresa, un pedazo de jugador increíble, ¿no? Técnicamente muy bueno, José Molina, el portero, en fin. Pero Valerón y Fran, para mí, fueron dos jugadores increíbles. Y cuéntanos un poquito de cómo era Arsenio, el mago Arsenio, el entrenador. Aquí lo tenemos justo, ¿eh, Arsenio? Maldín, Arsenio fue la persona clave para que nosotros llegáramos a España, dos chicos brasileños, y estuviéramos tan a gusto con tan poco tiempo, ¿no? Porque Arsenio era un pedazo de pan, es un señor entrañable, que parecía que era un padre, estaba preocupado con lo que comíamos, si estábamos contentos en la ciudad, si nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hijos estaban bien, en fin. Él nos trataba, entonces claro, este afecto, este cariño por parte de Arsenio, nos ha ayudado a llegar y estar muy a gusto enseguida, ¿no? Y bueno, y acuerdo con el Deportivo, porque claro, un equipo que estuvo 19 años en segunda división, fiché a dos chicos brasileños y teníamos un proyecto de jugar la UEFA, ¿no? Por lo menos jugar la UEFA. Y bueno, estuve tres años, seis títulos oficiales, dos copas de rey, tres supercopas, la liga, jugamos cinco ediciones de la liga de campeones, llegamos a las semifinales, en fin, partidos remontadas históricas contra el Milan, contra el Paris Saint-Germain, el centenariazo contra el Madrid, victorias en Old Traff contra el Manchester United, victoria en Turín contra la Juve, en fin, ha sido momentos. Victoria contra el Arsenal en el antiguo Highbury, en el estadio Highbury, en fin, recuerdos increíbles, Martín, increíbles. Bueno, ya para terminar, Mauro, ya te dejo tranquilo, ahí en Sao Paulo, dile algo a la afición del Deportivo, porque te idolatra, te adora a la ciudad, el Deport, evidentemente, no está pasando un buen momento, está en segunda división, parece que está remontando, estuvo muy mal, hasta hace unos meses, parecía incluso que podía bajar a segunda B, el equipo ha remontado poco a poco, veremos si asciende, pero ¿qué les tienes que decir a la hinchada del Deport? Martín, y mira, darles un grande abrazo a todos los aficionados del Deport, decirles que les echo mucho de menos, que La Coruña sigue siendo mi casa, y que lo que hemos vivido juntos, lo que hemos disfrutado juntos, bueno, es inolvidable. Espero, ojalá en el futuro, esta afición pueda volver a disfrutar como ha disfrutado en el pasado, Martín, porque es una ciudad de 250.000 habitantes, que la gente es apasionada, enamorada del fútbol, y el Deport es un gran equipo, porque tiene una gran afición, entonces le darles un gran abrazo a todos, decirles que le echo mucho de menos. Lo haremos, lo haremos, seguro, pero sobre todo tú tienes que venir aquí más con nosotros aquí a España. Mauro, que te vaya todo fenomenal, en el campeonato paulista, muchísimas gracias por este curso de fútbol, como hacías tú en el campo, gracias. Martín, un placer estar contigo, un fuerte abrazo, que todos te vayan muy bien, un placer. El gran Mauro Silva, como jugaba, habla, era una máquina jugando, y es una máquina como persona, un fenómeno. Bueno, muchas gracias por estar ahí, Mundo Maldini, un abrazo, chao, chao, chao.